Señores y señores, esto es un bóscar donde yo le estaré haciendo preguntas a ustedes dos de historia y el que me responda correcto se ganará mil pesos por cada pregunta. Empezando contigo, Cacón, primero. ¿Quiénes fueron los padres de la patria? Fueron tres personas. Sí, claro. Yo sé que fueron tres personas, pero yo lo que quiero que tú me digas cuáles fueron esas tres personas para que te gane estos mil pesos. Yo me las sé, Tommy. Déjame responderte la respuesta. No, Bebo. Yo a ti te tengo tu pregunta. Esta es la de Cacón. Ahora, si él no la responde, la responde tú. Cacón, aquí está para que te gane estos mil pesos. ¿Quiénes fueron los padres de la patria? Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. ¡Guau! ¡Excelente, Cacón! Me respondiste muy bien. Me dejaste sorprendido, sí. Pensé que no le iba a responder. Tómate un mil pesos. Te lo ganaste. Ahora, Bebo, voy contigo para que te gane mil. ¿Quién fue el primer presidente de la República Dominicana? Esa es una pregunta muy buena que tú me acabas de hacer, Tommy. Y hasta te la voy a responder con el año y la fecha. Si me la responde así como tú dices, mira, te voy a agregar 100 pesos más. Van a ser tuyo. No, Tommy. Esa pregunta está demasiado fácil. Porque ¿quién no sabe que el presidente de la República Dominicana es Luis Abinader? Cacón, tú tienes que escuchar bien la pregunta que yo estoy haciendo. Porque yo dije, el primer presidente de la República Dominicana, no el que está actualmente ahora. Ah, bueno, ese sí está difícil. ¿Reponde, Bebo? Bueno, el primer presidente de la República Dominicana se llamaba Pedro Santana. Y él tomó el gobierno el 13 de noviembre de 1844. Guau, Dios mío, qué sorprendente. Ey, ustedes como que estudiaron antes de venir para acá, para este bóscar. Toma, Bebo, lo prometido es deuda. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta para los dos. Mírenlo aquí, para los dos. El que me responda bien, si los dos me responden bien, se ganan el dinero. Pero, si un solo me responde bien, pues se lo ganan los dos. Pero, el himno nacional de la República Dominicana fue escrito y compuesto por la misma persona. Sí, fue escrito por una sola persona. Y esa sola persona se llama José Reyes. No, 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 no. Eso está mal. No fue José Reyes nada más. Fueron dos personas más. Si es cierto, como tú dices, que fue José Reyes el primero, ¿verdad? Ahora, el segundo, que yo me acuerdo, fue Prud Homie. Y el tercero, que no me acuerdo, pero yo lo que sí estoy 100% seguro, que fueron tres personas. No, 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 mentira. Fue una sola persona, que se llama José Reyes. Pero, venga acá, y es que tú no lees bien el himno nacional, que fueron tres personas en quien la compusieron. No, no, espérese, espérese. Tampoco vayan a discutir, porque los dos están mal. ¿Cómo que los dos estamos mal? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bebo, tú fuiste el que estuviste más cerca. Pero, te confundiste. Yo no te diré la respuesta. Dejaré que los seguidores que estén viendo este video sean que respondan esa pregunta que yo le hice. Ahora, para culminar ya este vocal, le voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál es el ave nacional de la República Dominicana? Yo me lo sé, Tommy. Espérate, no responda. ¿Y ustedes no se la saben? Yo me la sé. Para mí es la paloma. Negativo, cacón. ¿Y tú? Oye, a este que es la paloma. Este sí está loco. Tommy, es la cingüilla. Tampoco. A ver, mi niño, ¿cuál es? La cigua palmera. Guau, miren, el niño se la sabe. La cigua palmera, realmente. Ya ustedes saben, mi gente. Si les ha gustado este contenido y les gustaría que hagan otro vocal haciéndole más preguntas a ellos, pongan la pregunta aquí debajo. Y díganme qué tal les pareció este video. Nos vemos en un próximo video.